y hacer un mundo diferente Buenas tardes, estamos en otra emisión de No es lo Mismo, este programa que estamos haciendo hace más de tres meses en TeleMiami, siempre tratando de traerles artistas y personalidades interesantes. Y hoy, que es el Día de las Madres, además, tenemos a un artista que, que bueno, que fue formada por su madre artísticamente, en el mundo del baile flamenco. Ella ya es una figura del flamenco internacionalmente, con presentaciones en su Venezuela natal, pero también en Nueva York, en Miami. El 23 y 24 de junio del próximo mes va a presentar su espectáculo Entre Mundos, en el Adrian Art Center. Ella es Ciudy Garrido. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, encantada de acompañarte aquí un ratico. Bueno, gracias por visitarnos. Estás viviendo en Miami, ¿no es cierto? Así es. Bueno, viajo mucho, pero desde hace seis años aproximadamente, Miami se ha convertido en mi segundo hogar. ¿Y por qué? ¿Por qué Miami? Bueno, en primer lugar, porque es el lugar donde vive mi esposo. Y la verdad, Miami es una ciudad que acoge a todos los latinoamericanos, los hispanos, de una manera que te hace sentir como tu hogar. Y es una ciudad de la que estoy enamorada y además de la que me siento muy orgullosa en poder compartir este espectáculo que acabas de decir, Entre Mundos, Between Worlds. No es solo para venezolanos, por supuesto, el espectáculo. Por supuesto que no. Inclusive solo para latinos, es algo universal. Sí, es un espectáculo universal. Entre Mundos consta de un elenco multicultural. Tenemos artistas, por supuesto, españoles, que es la base del espectáculo, que es flamenco. Tenemos artistas venezolanos, cubanos, colombianos, puertorriqueños, y muchos artistas de aquí de Miami también. Cuéntanos todo. ¿Por qué el título, Ciudy, Entre Mundos? ¿Cuánto dura el espectáculo? Entre Mundos o Between Worlds, que fue como lo llamaron en Nueva York y como se promociona también, es un espectáculo de fusión flamenca, donde fusionamos los géneros urbanos con el flamenco. Es una obra original, escrita por Pablo Croce, quien es el productor y director de la obra, donde quisimos mostrar un poco lo que son todos estos sentimientos primitivos del ser humano, como puede ser el amor, el odio, la búsqueda de dominio que vivimos a diario, universalmente, y todo esto está representado a través de tribus. Una tribu flamenca y una tribu urbana que se pelean por el elemento más codiciado, que en este caso es el agua. ¿Y en qué época está situada? Este espectáculo parte de un apocalipsis en el futuro, esta historia, en un futuro no muy lejano, donde todos los elementos que hoy en día tienen valor pasan a perder el valor. Y empezamos a valorar más los elementos naturales, como son en este caso el agua, que pasa a ser el elemento más codiciado por los sobrevivientes. Entonces, bueno, nacen todas estas riñas, esta lucha de dominio entre estas tribus. Cada tribu está representada por un género diferente y entre ellas nace el amor, por supuesto, entre dos integrantes. ¿Y tu personaje o tú qué haces? ¿Qué papel juegas en esta historia? Mi personaje es un personaje que al principio puede ser este personaje que están anhelando, porque traerá de nuevo el agua, la tierra y traerá de nuevo la paz, pero este personaje se va humanizando a medida que va pasando la obra. Yo pensé que estaba en el sector de flamenco. Está en el mundo flamenco, pero digamos que es el personaje... ¿Los de flamencos son los buenos? No, para nada. Son dos tribus, son dos tribus totalmente diferentes y ambos sufren, digamos, las mismas necesidades y están esperando la llegada de este personaje que traerá de nuevo la paz a la tierra. Y empiezan a pelearse por este personaje y por el agua que este personaje supuestamente trae. Pero lo que va pasando es que mi persona se va humanizando a medida que va pasando la obra y empieza a cometer los mismos errores que cometemos los seres humanos. Y a través del arrepentimiento es entonces cuando vuelve de nuevo el agua y los dioses mandan este elemento tan anhelado para la paz. Mencionaste la palabra dominio y sé que Pablo Cross aquí mencionaste que lidera contigo todo este espectáculo, es tu esposo. Sí. ¿Hay peleas por el dominio? No, para nada. ¿Hay? Para nada. Pablo es un artista que admiro muchísimo y creo que nuestra relación ha sido muy importante esa admiración mutua y ese respeto a las artes que cada uno desempeña. También dentro del espectáculo cada uno tiene como su área a la que se dedica. Y definitivamente ha sido más bien un equipo que nos ha enriquecido muchísimo y que ha llevado al nacimiento de este espectáculo. Entre mundos, Between Worlds, es como nuestro hijo, ¿no? Y Pablo ha sido el motor, el motor principal que ha llevado este espectáculo. Él fue el que creyó desde sus inicios, este espectáculo tiene tres años de cuando nació y él fue el que creyó desde un principio que era un espectáculo con todo el potencial para internacionalizarlo y llevarlo a los escenarios más grandes, como fue el año pasado en Nueva York. Fue una temporada de tres meses, casi 50 shows, al lado de los mejores espectáculos de Broadway, donde además recibimos una nominación a los premios Drama Desk por coreografía sobresaliente. Y realmente él fue el creyente de todo esto. Peleamos como pelean todas las parejas. Pero realmente lo que es a nivel profesional tenemos una conexión muy hermosa. Y el espectáculo, ¿este es el primero que presentas tú así con tanto peso en tu carrera? Antes de Entre Mundos tuve un espectáculo también de fusión. Muy chiquita, ¿no? Sí, empecé muy joven, con mi compañía llevo 10 años. Antes de Entre Mundos... Tiene tu propia compañía, perdón. Sí, sí, bueno, que es la compañía de Entre Mundos en este caso. Pero el espectáculo anterior que teníamos también manejaba la fusión de géneros urbanos con flamenco, se llamaba Bailaora. Sin embargo, Entre Mundos es como la catapulta de esa fusión que venimos trabajando, ¿no? Y además incorporamos lo que es esta historia, ¿no? Que además te ayuda a crear personajes. También algo muy importante que tiene Entre Mundos es que es un espectáculo para toda la familia. Quisimos hacer un espectáculo que le llegara desde el más pequeño hasta el más adulto. Y también que fuera no solamente para los amantes del flamenco, sino también para aquellos públicos que no irían a ver un espectáculo de flamenco. Te has desenvuelto siempre en el mundo del flamenco, ¿no? Gran parte de tu carrera. Sí. ¿Qué dicen ellos de que estés haciendo un poco de fusión? Bueno, realmente... ¿No te miran un poco con la frente arrugada? Hoy en día... Los flamencos más puristas. Bueno, el flamenco purista siempre yo creo que va a tener cierto rechazo hacia las fusiones. Sin embargo, en este espectáculo, uno de mis grandes retos fue poder mostrar un flamenco de altísimo nivel. De altísimo nivel. Que si eres un amante del flamenco, vayas a ver este espectáculo y te sientas totalmente satisfecho de haber visto unos exponentes extraordinarios a nivel musical y a nivel de danza y que están demostrando lo que es el flamenco. El espectáculo es un espectáculo de fusión. Sin embargo, la tribu flamenca es flamenca y la tribu urbana es urbana. Entonces, lo que nosotros vemos es una integración realmente bastante única en escena de estos géneros. Pero al mismo tiempo también tenemos esos momentos flamencos que te arrancan el ole, ¿no? Tú viviste en España de alguna manera perfeccionando, interactuando más con el mundo más del flamenco de toda la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo ven ellos a la gente que practica, que ejerce el flamenco, el arte del flamenco, que no son españoles? ¿Cómo te has sentido tú al respecto? Mira, en mi caso yo siempre he sentido las puertas abiertas, ¿no? Yo crecí con el flamenco en casa. Mi madre es una exponente del arte flamenco. Ya recibió una nominación, recibió un premio otorgado por el rey de España por su labor difundiendo el arte flamenco fuera de las fronteras de España. Entonces, realmente, para mí el flamenco ha sido mi vida, ha sido mi casa y ha sido mi hogar desde muy pequeña. A los 15 años, cuando decidí dedicarme por completo al arte flamenco, mis padres me apoyaron en irme a España a los 16 años. Y ahí comencé a estudiar con grandes exponentes de este arte y al mismo tiempo a trabajar en sus compañías, incluso como primera bailarina. Entonces, siempre se ha dado de una manera muy orgánica y siempre he sentido muy buena recepción de parte de los artistas flamencos hacia lo que es mi arte o lo que yo quiero exponer con ellos. ¿El flamenco de dónde viene, Ciudy? Bueno, el flamenco realmente viene... ¿La música y la danza flamenco? Nace en Andalucía. Andalucía se puede decir que es la meca o el hogar del flamenco, pero realmente viene de los gitanos que se radican en Andalucía. Y dentro de los gitanos teníamos mucha fusión, porque entiéndase por gitanos todos los que emigraban. Hace muchos años había judíos, moros, árabes. Entonces, realmente, el flamenco dentro de sí es una fusión de muchos géneros que nace en Andalucía. Tengo entendido que en Venezuela gusta muchísimo, ¿no? Más que en otros lugares, tal vez, que se practica mucho el flamenco. Realmente... Que forma parte mucho de la vida cotidiana. Sí, realmente la afición que hay al arte flamenco es muy grande. La escuela de mi madre cumplió el año pasado 50 años de fundadas y hoy en día hay cantidades de escuelas de flamenco. ¿Y cuántos alumnos hay en la escuela de tu mamá? Realmente no te sabría decir, pero fácil, unos 500 alumnos. Esa es una escuela bastante grande. Y hay muchos muy buenos exponentes del arte flamenco en Venezuela. ¿Cómo te ves, Judy? Perdón. ¿Cómo te ves de aquí? Que ya se nos está terminando este primer bloque. Discúlpame. ¿Cómo te ves de aquí a 20 años? Uy, yo me veo... ¿También de escenógrafa y bailadora o empresaria? Haciendo lo que vamos a hacer, que es bailar, coreografiar. Sobre todo difundiendo el arte flamenco a nivel mundial y aportando mi grano de arena para llegarle a la mayor cantidad de gente posible, para llevarle nuestro arte a la mayor cantidad de públicos. Y ese es mi mayor objetivo. Hacer espectáculos que sean para todo tipo de público, para poder enamorar a toda esa cantidad de gente de nuestro arte. Porque eso sí pasa, que cuando conoces el arte flamenco te enamoras de él y no quieres despegarte más nunca. Y eso es un poco lo que hace Entremundos. Y eso es lo que va a pasar con quienes vayan a ver tu espectáculo. Claro que sí. Bueno, ahora en el segundo bloque continuamos hablando de Judy Entremundos, de Judy Garrido también. Y gracias por estar aquí, de verdad que es un gran gusto. Gracias a ti. Bueno, ya señores y señores, ya regresamos con No es lo mismo. Gracias. Bueno, continuamos con esta segunda parte de No es lo mismo. Estamos con la bailarina y coreógrafa venezolana que reside aquí en Miami de hace un tiempo, Judy Garrido. Y Judy, entonces, luego cuando estemos terminando la charla, retomamos el tema del espectáculo que vas a presentar en el Arts Center. Pero quería preguntarte ahora, ¿te consideras una de las mejores bailarinas de flamenco del mundo? Uy, no. Eso sería una responsabilidad muy grande. Yo creo que en el flamenco no puede existir ni el mejor ni la mejor. Mi madre siempre de pequeña me decía que el flamenco es como el beso, que nadie besa igual. Y definitivamente esa es una de las grandes magias que tiene el arte flamenco. Y creo que por eso nos cautiva tanto. Nosotros podemos tener una gama de 10 bailaoras, 10 figuras del arte flamenco en un mismo escenario. Y a lo mejor a ti te va a llegar más una, a mí otra, al de al lado otra. Y eso es lo lindo y lo mágico que tiene el flamenco, que hay para todos los gustos. ¿Cualquiera puede bailar flamenco? Yo sí creo que cualquiera puede bailar flamenco siempre y cuando lo estudie y se adentre dentro de este mundo, que es un mundo mágico. Pero aunque no sea profesional, cualquiera puede tomar clases. ¿Para qué es bueno el flamenco, practicar flamenco? Yo creo que primero es bueno para el alma, porque es un arte donde puedes expresar muchos sentimientos, odio, sensualidad, dulzura, pasión. Entonces es una terapia, definitivamente. Así como es una terapia, practicarlo es una terapia ir a verlo, porque expresa muchas cosas. Yo creo que por eso los japoneses tienen esta afición hacia el flamenco, ¿no? Y hay tanta afición en el mundo entero por el arte flamenco. Porque puedes expresar muchísimas cosas a través de este arte, a través de su música, de su baile. Y creo que eso es lo que hace que la gente se enamore y se enganche con el flamenco. ¿Un bailarín de flamenco, una bailarina de flamenco, bailaora se dice? Sí, bailaora. Bailaora. ¿En qué ámbitos profesionales se desarrolla? ¿En espectáculos como tú? ¿En espectáculos grandes, teatrales, digamos? Sí, la naturaleza del baile viene del tablao. Del tablao. Viene del tablao. ¿Y en algún otro ámbito? Bueno, en tablaos y en teatro es donde te presentas. ¿Tú no trabajas en tablaos? Desde hace varios años que no trabajo en tablao. ¿Cuántos años hace? La última vez que me presenté en un tablao pudo haber sido hace tres años en una edición especial que hicimos, en un tablao, que hicimos dos funciones. Quería como volver esas raíces. Y porque es una esencia totalmente diferente. Pero siempre desde pequeña he sido amante del teatro. Siempre. Mi madre es productora de grandes espectáculos. Por eso es la inquietud por realizar espectáculos más grandes. Sí, me encanta el teatro y me encanta la magia que te puede ofrecer el teatro. Perdona, Ciudy, pero no te imagino mucho en un tablao, a las dos de la mañana, en un lugar. ¿Te sientes cómoda en esos lugares? Siempre que estés con buenos músicos y con buenos artistas te vas a sentir cómodo porque tu arte aflora. Definitivamente no soy un artista de tablao. No es donde me mantendría. Esa es la frase que quería que me hiciera. No es donde me mantendría. Yo soy una artista más de teatro, definitivamente. Pero por supuesto que me encanta la magia. Pero tu manera de ser también es muy tranquila. Sí, soy muy disciplinada. Me gusta entrenar. Me gusta mucho lo que es el salón de ensayo o el estudio de ensayo. Me gusta encontrarme conmigo misma en ese trabajo. Los artistas de tablao no son tan disciplinados. Hombre, claro que sí. Pero definitivamente el tablao te lleva a otro ritmo de vida. Porque el tablao es nocturno. Entonces la vida nocturna siempre te va a llevar a acostarte tarde, a estar cansado, porque es otro ritmo de vida. Pero no todos los artistas tienen la oportunidad de trabajar en teatros. O sea, no es fácil llevar el flamenco a teatros y no hay muchas compañías como para brindarle trabajo a todos los bailadores. Muchos artistas del flamenco, Paco Fontan, gente a la que queremos mucho y admiramos mucho, que trabajan los tablaos, también hacen espectáculos teatrales. Claro que sí, pero no pudieran vivir solo de eso. Entonces ahí es donde, y son todos muy buenos artistas, porque definitivamente... Además yo creo que les encanta hacer eso. Claro, porque es que la esencia del flamenco está en el tablao. Definitivamente ahí hay una esencia que es muy única. Y de hecho, como te dije, no soy una artista de tablao, me considero más una artista de teatro. Pero cuando pasa cierto tiempo sin montarme en un teatro, también el cuerpo me lo pide. Perdón, en un tablao. También el cuerpo me pide volver de vez en cuando al tablao. Para ti lo mejor que te puede pasar es tener un gran guitarrista, ¿no? Definitivamente. Mientras tú bailas. Eso es el arma principal para una bailarina, bailadora. Definitivamente el estar bien acompañada, como dice hace mucho dentro del baile. Cuando tienes la oportunidad de trabajar con buenos guitarristas, buenos compositores, cantadores, percusionistas, definitivamente puedes ir más allá. Y sobre todo cuando tienes la oportunidad de trabajar no solo con guitarristas flamencos, sino con músicos. Hay guitarristas que ya no se les puede llamar guitarristas flamencos, sino son músicos, grandes músicos. Porque lo que hacen con la guitarra es algo extraordinario. Y lo que hace su composición musical es algo extraordinario. Y ahí es donde entonces se te abre toda una perspectiva teatral, que ya no puedes pensar solo en flamenco, sino piensas en luces, en vestuario, en coreografía. Ahí es donde yo me refiero que soy una artista muy de teatro. Mi cabeza siempre va hacia ese lado. ¿Y te sientes más coreógrafa o más bailarina? Esa es una muy buena pregunta, que además me hacen y no sabría responder. Porque creo que una no se siente completa sin la otra. Creo que todavía hay mucho que dar como artista y no me sentiría totalmente plena si fuera solamente coreógrafa. Y de igual forma, si estuviera solamente dedicada a estar en el escenario, habría algo de mí que necesita contar más. Me gusta mucho trabajar con gente, con equipo de bailarinas, con ese trabajo creativo, con directores, con iluminación. Me gusta mucho ese trabajo y creo que esa parte de mí no estaría completa si no la tuviera. Siempre escucho de los artistas, de cantantes, etcétera, o actores, la frase de que practicar mi arte es como mi manera de expresarme. A veces no termina, me suena un poco etérea, un poco abstracta la frase. ¿Dirías eso de que es tu manera de expresarte y qué significa eso? Yo creo que en mi caso muy particular hay dos personalidades, o hay dos, como quien dice. La que se monta en el escenario y la que está debajo. Y la que se monta en el escenario es divina. A mí me encanta. Yo la adoro. Y sin el escenario no pudiera expresarse. Entonces es como que... Pero la que está aquí abajo es divina también. También, me imagino. Pero esperemos. Esperemos que así sea. Pero creo que esa otra persona que está adentro necesita de ese escenario, necesita poder compartir ese arte, tanto con los artistas, con los que comparten escena, como con el público, que es a lo que se debe. Los artistas a los que les va muy bien en su trabajo y que son muy polifacéticos como tú, me da la sensación de que viven nada más que pendientes de eso. ¿Pero es así? ¿Nunca lees un libro de García Márquez o Vargas Llosa, por ejemplo? Me encanta. ¿O haces un deporte? ¿O todo en tu vida es flamenco? No todo en mi vida es flamenco, pero sí va todo muy direccionado a lo que es... Pero casi. ...el espectáculo, lo que es montar. Me encanta el cine, por ejemplo. Me encanta ver una buena película. Es algo que me oxigena la mente. Pero sí puede decirse que las 24 horas del día uno está pensando en el arte que uno quiere desempeñar. Y sobre todo, en mi caso, es una meta muy grande. Esta es una compañía multicultural. Dentro de la compañía tenemos integrantes de España, de Venezuela, de Cuba, de Colombia. Entonces, claro, cuando tú tienes un reto tan grande que es mostrar un espectáculo multidisciplinario, multicultural, en una escena... Son espectáculos y son proyectos ambiciosos que realmente requieren de mucha energía y mucha concentración. ¿Tú eres ambiciosa? A ver, a nivel artístico, se puede decir que sí soy ambiciosa porque siempre quiero más con mi arte. A nivel ambiciosa de logros, no. Yo creo que es más del arte que de logros. Si tú a mí me preguntas a dónde quieres llegar, no tengo como un lugar específico donde quiera llegar. Si me preguntas qué quieres hacer, te puedo decir una bandeja de proyectos artísticos que quiero hacer y que siento que no me va a alcanzar la vida para hacerlos. Entonces, depende de hacia dónde lo enfoques, si puedo ser ambiciosa o no. Hablando del espectáculo que vas a hacer, el Ciudy Entre Mundos, el 23 y 24 de junio en el Art Center. Así es, en el Art Center. En el Adrián Art Center, de aquí de Miami. ¿Es estresante manejar un grupo, manejar toda esta parafernalia que hay detrás? Es estresante todo lo que implica la producción. A nivel artístico, es una compañía que ya tenemos muchos años trabajando juntos. Yo tengo artistas con los que tengo inclusive 8 y 9 años trabajando con ellos. Entonces, definitivamente somos un elenco que está muy acoplado y que camina muy bien. También el espectáculo cuenta con otros directores y coreógrafos. Tengo Jesús Horta, que es el coreógrafo de la parte urbana. Roberto Castillo, que es el coreógrafo de la percusión teatral. Pablo, que es el director general. Entonces, somos bastantes cabezas y esto hace que el espectáculo fluya muy bien. Y a nivel musical, en este caso que vamos a contar con José Luis Rodríguez. ¿Cuánto dura el espectáculo? El espectáculo son dos actos de 45 minutos cada acto, con un intermedio. ¿Y en qué momento de tus espectáculos te sientes tranquila de que todo va bien? Desde que empiezas, del primer minuto, ¿cuánto tiempo pasa hasta que se va el estrés inicial? ¿O los nervios siguen todo el tiempo? Los 5 minutos o 10 minutos antes de salir al escenario, yo cada vez me pregunto quién me dijo que me dedicara a esto, porque son horribles. ¿Pero es tan así eso? ¿No estás acostumbrada? Sí, y estoy montada en un escenario desde que tengo 5 años de edad y siempre el nervio está ahí los 10 minutos antes de salir al escenario. Son unos nervios terribles que necesitas estar sola para conectarte con tu interior y poder salir. Pero en lo que pisas el escenario y escuchas la primera nota musical, es como que todo se olvida. Y cuando me bajo de ahí me preguntas qué pasó y no me acuerdo. Ya eso es corrido, es una entrega total. Hay una especie, hablando un poco elípticamente, hay una especie de competencia cuando uno es artista y uno hace la misma profesión o practica la misma profesión que el padre o la madre de uno. ¿Te has sentido compitiendo con tu mamá inconscientemente? Nunca, nunca. En mi caso de verdad nunca se ha dado esa situación. ¿Y la gente no las compara? ¿Sabes que en mi caso... ¿Quién baila mejor? En mi caso particular, nosotros nos dedicamos a... Aunque las dos nos dedicamos al arte flamenco, tenemos dos carreras diferentes. Mi madre por la época y por los tabúes de su época no pudo dedicarse a los escenarios y tuvo que dedicarse a la parte docente y luego a producir espectáculos y coreografiar. Pero ella realmente no tuvo la oportunidad de desempeñarse en el escenario. Y yo creo que en parte a eso se debe el gran apoyo que yo recibí de mis padres desde tan joven. No, mi madre quiso apoyarme 100% cuando yo le dije, mami esta es mi vocación y esto es lo que yo quiero hacer. Tanto ella como mi padre me dieron un apoyo absoluto. Y definitivamente yo no estuviera en donde estoy ahora con la edad que tengo si no hubiese recibido ese apoyo a tan temprana edad. Y yo sí tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de desarrollarme en escenarios y desempeñarme como artista. Entonces creo que más bien de parte de mi madre lo que yo he tenido es como una gran madrina. O sea, ha sido un abrazo gigante de amor y de cuidado que me ha brindado en todos los ámbitos, como madre pero también como profesional. Como para despedirnos en este Día de las Madres. ¿Puedes mirar a tu cámara y decirle algo a tu mamá? Claro que sí, mami, te mando el mejor Día de las Madres. Te amo muchísimo y estoy muy agradecida por todo lo que me has brindado. Y por supuesto a todas las Madres de Miami, invitarlas a que no se pierdan el 23 y 24 en el Adrian Arts, Entre Mundos, un espectáculo multicultural de flamenco fusión. Y las entradas ya las pueden conseguir en el website del Adrian Arts. Así que ahí los esperamos. Claro que sí. Judy, muchas gracias por haber venido. Fue un placer. Gracias a ti. Con tu carrera y con el espectáculo. Gracias a ti. Nos vemos en el espectáculo si Dios quiere. Perfecto. Bueno, de ustedes me despido y por supuesto estaremos ahí el 23 o el 24, los dos días viendo a Judy en el Arts Center, que imagino que es un espectáculo impresionante. No se olviden que pueden comunicarse con nosotros por Facebook o en Twitter también. Y por supuesto, repito casi las mismas palabras que Judy le dijo a su mamá, a mi mamá, que seguramente lo va a ver por internet, que está en Argentina. Goya, un besito. Te quiero mucho. Y bueno, para todos, hasta el próximo domingo. Gracias. Gracias.